¡Bienvenidos al décimo festival Esperando el Sol del 25! En nombre de la agrupación folclórica Huella Soleña le damos la bienvenida a todos aquellos que desempeando a un momento las inscribencias meteorológicas están aquí compartiendo una nueva edición del festival que realmente organiza la agrupación folclórica Huella Soleña y qué mejor homenaje que rendirle a nuestra querida patria con danzas y canciones que dan identidad a una nación con una dama que canta y muy bien pero antes de presentarla les quiero recalcar e invitarlos para el día 9 de junio en la localidad de Ingeniero Huay donde vamos a acompañar a la gente del Grupo Folclórico Argentino a compartir un nuevo aniversario tan especial como lo es cumplir 20 años que interpreta canciones al norte y hace tiempo cuando era más chiquitita la convocaba al programa mío de Argentina Tierra Gaucha y ella siempre cantaba y que bien que lo hacía y cada vez lo está haciendo mejor su nombre María Luisa de Ligas María Luisa de Ligas con sus guitarras nos decía que este festival del Sol del 25 llega a su fin nos quedamos bailando, aquel que quiera cantar no tiene más que arrimarse por aquí y por supuesto los invitamos a todos a tomar el chocolate del 25 en nombre de la agrupación de la agrupación Folclórica Huella Sudenia le decimos muchísimas gracias a todos aquellos que han colaborado y le decimos que nuestro próximo encuentro será Provincianos Unidos junto al Folclore con delegaciones de las provincias de Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, La Pampa, Río Negro, Capital Federal y por supuesto de nuestra región será hasta la próxima en nombre de Huella Sudenia nos quedamos guitarreando y esperando el Sol del 25 al blanco y al celeste de tu bandera María Luisa de Ligas ¿Dónde está María Luisa? Le levantamos el aplauso a todos, por favor Yanina Cosi, La Peña Martín Pierro también En Chaco, Oscar Arce Le levantamos el aplauso, cómo no Oscar Arce Luciano Peretto que era depositado en la gente de Huella Sureña Isabel, Luciano Peretto la gente de Huella Sureña le va a enviar el presente porque recién se retiró Lucianito Peretto Carlos Casares Venga al lado nuestro, venga Asociados y no asociados todos vamos, todos unidos todo el mundo vamos a ver en el centro todos vamos todos por la guerra de Arca y todos unidos vamos ¡Fuerte el aplauso, vamos! Hacen Tornalba bueno ahora vamos a comenzar un tarea una tarea muy especial en manos de las damas hay que cortar la pautista, eh Gracias amigos por acompañarnos en este festejo de 5 años por un sueño, por un sueño que es la hermandad de la gente de la ciudad de Bahía Blanca, la gente del folclore. Gracias.